Saludos y bienvenidos al MetLife Stadium en New Jersey, aquí va a disputarse el tercero y último partido del Real Madrid en la International Champions Cup, que le va a enfrentar a la Roma. ¡Gol de Marco! ¡Qué asistencia de Gareth Bell con el exterior! ¡Cómo lo ha hecho el Gareth por encima de la defensa! El control de Asensio, el mano a mano ante Ousen y para adentro. Cuidado que no hay falta, el parador de Guilherme en la frontal. Vamos a ver. Vale, alиновada Balcanes Bale. A correr. Encarabelle ha marcado a Bale. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué jugador! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Gales Bale! Balón largo a correr, a correr. Encarabelle. Se mira al central. El central que no le puede seguir en el quiebro hasta dentro. El central es Marcano y Bale con la zurda. Perfecto. Inalcanzable para Olsen. 2-0. Esto es otro nivel. Esto es el trato esférico. Reilón al centro. Uy, se abre pierna. Vamos Karim, tuya. Vamos. La pega para donde Olsen corre. Muy bien que Benzema haya mirado portería. Buen disparo y Olsen que tiene que emplearse a fondo vaya a jugar del Madrid otra vez. ¡Ojo, dejando! ¡En el otro lado, Nacho! Nacho en la frontal. Nacho gana a Vinicius. ¡Vinicius! 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 ¡Qué intentado! ¡Se marchó por poco! ¡Qué salida de Nacho! Y Vinicius que ha intentado una genialidad. Se le ocurren unas cosas. La jugada colectiva es tremenda. La salida de Nacho imperial. Y este chico se atreve con todo. ¡Vinicius! ¡Veo el balón! ¡Maldito! ¡Lástima! El gol... El gol de la Roma que recorta distancias. ¡Se ha marchado! ¡Ojo dentro del área! ¡Ahí está! ¡Vaola Lloral! ¡Y para por arriba! ¡Se marchó a Lloral! ¡Qué bien que había ido de dos en esa acción individual. Ahí está el capitán Lucas Vázquez, balón largo. ¡Esa es tuya! ¡Esa es tuya! ¡Esa es tuya! ¡Esa es tuya! ¡La pega arriba, afuera! ¡Ganó el Real Madrid en Nueva York! ¡Y bien! ¡2-1 ante la Roma!